...de la Dirección Provincial, responsable de deportes, el alcalde de las labores, la colegalas... ¿Cómo estás? Muy bien. Laura, coquitada, ¿cómo estás? Alfonso, la asamblea de la colegal. ¿Se ha esperado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No, 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 en el campo de Montiel. Ah, campo de Montiel. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué pasa, papá? ¿Cómo estás? Contigo no me has hecho. Está por aquí yo también. Vamos. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí las de pesas, ¿eh? No, no, no. Mira, me la ha puesto fácil. Ya, ahora estoy, ahora, sí. Ya, ahora voy. Voy al topo. Está para el topo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!